SER PODCAST Las 8 de hoy por hoy en SER PODCAST Hola, muy buenos días. Es noticia que les adelanta a esta hora la cadena SER y que va a tener seguro repercusiones políticas. El Partido Socialista de Navarra ha acordado con Bildu una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. La alcaldesa de UPN dejará de serlo por el acuerdo que ambos partidos firmarán hoy mismo y que dará a Bildu la Alcaldía de la capital Navarra. Es una información del director de contenidos de la SER en Navarra, Javier Lorente. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A lo largo de esta mañana vamos a conocer los detalles y las condiciones del apoyo socialista, pero la noticia es esa. El 28 de diciembre, dentro de 15 días, Cristina Ibarrola de UPN va a perder la alcaldía de la ciudad y Joseba Asirón de EH Bildu volverá a dirigir este ayuntamiento, algo que ya hizo entre 2015 y 2019. Posibilidad de esa moción de censura de la que se venía especulando desde junio cuando Ibarrola logró el cargo como lista más votada, pero en evidente minoría. 9 de los 27 asientos del pleno, solo uno más que Asirón. No hubo entonces acuerdo entre el resto de grupos. Llega hoy con una moción de censura que va a lograr 16 votos, dos por encima de la mayoría absoluta. Paso simbólico que el PSN dé un voto afirmativo a un candidato a Berzale que ya se produjo en octubre con la Federación Navarra de Municipios. Antes, tanto en 2019 como este mes de agosto, EH Bildu facilitó con su abstención la primera y la segunda elección de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra. Pues esa es la noticia que les avanza a la ser hasta ahora. El PSN y Bildu firmarán hoy la moción de censura que quita a UPN la alcaldía de Pamplona. Javier, gracias. Hasta ahora. Les decía que esta noticia va a tener seguro impacto sobre un escenario político muy movido. De nuevo, esta mañana, con la sesión de control en el Congreso, con el discurso que Pedro Sánchez va a pronunciar en Europa y después del debate de ayer en el Congreso sobre la ley de amnistía. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El primer debate parlamentario por esta medida que empieza pues su trámite porque la mayoría de la Cámara aceptó su toma en consideración. 178 votos a favor, dos pues por encima de la mayoría absoluta, 172 en contra. El Congreso de los Diputados se ha convertido en una Cámara triste, en una Cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La sesión más triste que ha habido en esta Cámara es cuando hubo que usar una moción de censura para echar al gobierno más corrupto de este país. Eso sí que era una gran tristeza. Si la exigencia del independentismo hubiese sido otra y no la amnistía, señor López, usted no estaría defendiendo la amnistía. Por tanto, no es por ninguna convivencia, es por pura conveniencia. No hemos oído argumentos, pero hemos oído. Vergüenza nacional, fraude, corrupción, regresión, humillación, mentira, presidente secuestrado, flata de principios. ¡Hombre, no está mal! Había dicho el PP que esperaba un debate bronco por parte del PSOE, pero fue Feijó quien habló de la tarde más triste desde el 23F. ¿Puede decirse, Ima Carretero? Buenos días. Hola, buenos días. Que se vio el tono bronco que se esperaba, aunque en el gobierno, que se enfrentaba a sus propias contradicciones, creen que logran reforzar con sus socios el bloque de investidura. Sí, sobre todo el gobierno quiso ver en el pleno de ayer la prueba de que al Partido Popular le va a costar seguir manteniendo vivo el fuego de la amnistía. Decía un ministro que el debate se está agotando. En la sesión no oímos argumentos nuevos ni del PSOE ni de Feijó. A la gravedad de las palabras del líder del PP respondió el portavoz socialista reconociendo el derecho al pataleo. Pachi López no elevó demasiado el tono y contó con la complicidad de sus socios para defender el encaje de la amnistía. Esta proposición es una acción política con lo que se puede estar en desacuerdo por su misma naturaleza política, por considerarla inconveniente o ineficaz al fin pretendido, pero no por poner en riesgo el Estado de Derecho ni la separación de poderes ni la democracia. Miquel Legarda del PNV, también Bildu, se agarraron a sentencias del Constitucional en un cierre de filas del bloque del SÍ en el que Esquerra se empleó a fondo contra Feijó. No hubo reproches ni amenazas de Rufián al PSOE, aunque sí un recordatorio. La amnistía es una solución política y salda una deuda para con Cataluña. Y la siguiente pregunta es, ¿Y ustedes en Cataluña estamos preparados y preparadas para ganar o para perder un referéndum? ¿Y ustedes? ¿Udic per qué? Fa cuatro años, un pleco maquet era imposible. Ay, amigo, ¿qué pasará de aquí a cuatro años? No renuncia Esquerra al referéndum. En los mismos términos se pronunció Junts, aunque fue significativo que en el debate de la ley de amnistía los independentistas buscaron el perfil bajo. Irma, gracias. A vosotros. En ese debate no intervino precisamente Míriam Nogueras. Fue en otro momento cuando se aprobaron las comisiones de investigación pactadas con Junts, cuando la portavoz de ese partido dejó esta frase sobre los jueces españoles. Dice que hay algunos coroneles o jueces, cito a Marchena, cito a Llarena o a Lesmes, a quien llamó personajes indecentes que serían cesados y juzgados en un país normal. Pues veremos a las nueve en qué tono va a seguir el Pleno con la sesión de control y después de la noticia con la que hemos abierto también a las ocho de la mañana. Un poco más tarde va a empezar en Estrasburgo, el Pleno del Europarlamento, comparece allí Pedro Sánchez, es la cámara en la que es parlamentario Puigdemont, no está previsto que se reúnan y se vean, y donde el PP llevará su rechazo a la amnistía. Fue poco antes de que empezara el debate de ayer en el Congreso cuando el PSOE hizo saber que va a llevar a Santiago Abascal ante la Fiscalía por haber dicho que el pueblo querrá colgar a Pedro Sánchez por los pies, frase de la que habló Abascal ayer. Todo está escrito, así es como se acaba con las democracias. Primero, no se reconoce el resultado electoral. Segundo, se deslegitima al adversario. Y tercero, se hacen discursos de odio para incitar a la violencia. Claro, si al presidente hay que colgarle de los pies, si nosotros somos el enemigo, ¿qué están haciendo? Y de aquí ya no se puede decir ni correr a gorrazos, ni mantear, ni colgar de los pies, ni echar a la hoguera. Eso sí, se puede decir a ustedes que les gusta la fruta. Eso fue algo de lo más llamativo de lo que pasó ayer en el Congreso, que incluso en esa respuesta, en tono bronco de Abascal, no era tanto con el gobierno, que también, sino sobre todo contra el Partido Popular. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta el punto de que anoche en Génova se decían sorprendidos. Sí, Vox se equivoca y ya es hora de que decida a quién quiere hacer oposición, decían en privado altos cargos del partido. No obstante, Génova quiere evitar responder a las provocaciones de Abascal. Creen que en el fondo son la muestra de que Vox está en sus horas más bajas, que han quedado desdibujados e impotentes contra la amnistía, y que buscan foco tan desesperadamente que caen en aspavientos que terminan centrando al PP. Que yo utilice una expresión coloquial y que ahora usted se sume a la política woke de la cancelación. Señor Feijó, ¿sabe cuántas veces me han exigido en directo, en televisión, que condene una foto suya con una persona por la que, de manera injusta, le querían relacionar a usted con el narcotráfico? Y yo nunca me he sumado a esos linchamientos. Y lamento decirle que les he visto a ustedes y a usted personalmente correr a sumarse al linchamiento contra Vox y contra mí. Abascal mencionaba la foto de Feijó con Marcial Dorado, pero el PP insiste en que su estrategia seguirá siendo la de ignorar a Vox. El PP que amenazó ayer al gobierno con una comisión de investigación sobre las negociaciones con los independentistas en el Senado, hoy restrenará a Cayetana Álvarez de Toledo, que tomará la palabra en el Congreso. Otro espacio achicado para Vox, decían ayer en la bancada popular. Mariela, hasta luego. Hasta luego. De las últimas horas, es noticia también que tres años después el juez haya decidido archivar el caso que tantos titulares propició contra Podemos, el caso Neurona, de todo aquello. No hay nada, pero eso se sabe ahora, tanto tiempo después. Miguel Ángel Campos. El juez Escalonilla había cerrado ya la mayor parte de la investigación y la acusación dirigida contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y ahora clausura definitivamente la causa, al concluir que el partido no contrató a Neurona de forma simulada para apropiarse indebidamente de fondos electorales, que el contrato fue real y los trabajos efectivamente ejecutados. Han sido cerca de tres años de diligencias en los que ha sido investigada la formación morada, varios de sus líderes se ha imputado por error a Pablo Iglesias, se persiguieron supuestos desvíos de fondos de la caja de solidaridad del partido que se demostraron falsos, y hasta se abrió una pieza para investigar a una colaboradora de la ministra Irene Montero, bautizada como Caso Niñera. Todo se demostró vacuo, sin consecuencia penal alguna, en un proceso instruido por el juez Escalonilla, que eso sí, ha costado decenas de miles de euros a las arcas públicas. Estuvo anoche, Pablo Iglesias, en Hora 25, dice que quienes fueron a por Podemos ahora ya tienen a la izquierda que querían, la izquierda a la que no hacen lawfare. Hay dos izquierdas en España, una a la que le hacen lawfare y otra a la que no. Y el poder es muy claro a la hora de elegir. Si no atraviesas determinadas líneas rojas, no te preocupes, que a ti no te vamos a inventar un Caso Niñera, ni vamos a ir a concentrarnos a la puerta de tu casa, ni te vamos a mandar balas en un sobre. Pues eso es terrible, porque hay que felicitar a los artífices de esto. El juez Escalonilla ha triunfado, ha conseguido sus objetivos. Los periodistas del mundo, del ABC, de La Razón, del Español, han triunfado porque han logrado su objetivo. Podemos estar en una situación de mucha debilidad y ya tienen la izquierda que querían. Hoy van a empezar a bajar las temperaturas y será un descenso acusado, pero es que venimos de registro récord. Lo estamos destacando desde primera hora, 29,9 grados en Málaga, en un nuevo máximo histórico que nos ha dejado una situación anómala que parece que ya termina, salvo en Canarias, Jordi. Sí, ahí todavía continuará la situación de Calima, irá menos que ayer, pero todavía con mala visibilidad y máximas cercanas a los 30 grados. El descenso en la península ya se nota en el noroeste, al final del día ya se notará en toda la península, también en Baleares, pero aún así durante la tarde, en el Mediterráneo, máximas cercanas a los 20 grados. Dicho de otra manera, tendremos que abrigarnos más al final de la tarde que ahora mismo. En una jornada con muchas nubes durante la mañana, más sol a lo largo de la tarde, chubascos durante la tarde en el Cantábrico, también en los Pirineos, cota de nieve 1.500 metros de altura y mucha atención también al viento en el Cantábrico más oriental, así como en Cataluña, rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora. Esta mañana hay muchas cosas que contar en el mapa para entender el mundo. Y lo más inmediato, nos lleva a Dubái por el nuevo borrador de la cumbre del clima con la que se intenta llegar a un acuerdo. Javier Gregorio, buenos días. Hola, buenos días. Borrador en el que tampoco se incluye la eliminación de los combustibles fósiles, aunque sí plantea un compromiso para ir abandonando energías como el petróleo. Así es, en Dubái acaba de empezar el pleno de cierre de esta cumbre, la número 28, y están reunidos de nuevo los delegados de 190 países, entre ellos la Unión Europea y Estados Unidos, que han sido los últimos en llegar. Encima de sus mesas y después de 13 largos días de negociaciones, tienen, como decía, su nuevo borrador de acuerdo que contiene pequeños avances. Pero este no incluye la eliminación de los combustibles fósiles, sino una transición hacia el abandono progresivo. Este es el último intento de la presencia de la COP28, la de Emiratos Árabes, al-Jaber está ahora hablando al pleno, para contar con el apoyo tanto de la Unión Europea y Estados Unidos, y evitar también el veto de los países petroleros, como Arabia Saudí o Irak. Y de momento los grupos ecologistas ven mejoras, como explica desde Dubái el portavoz de Greenpeace, Pedro Zorrilla. Sí que hay una llamada a la transición para abandonar los combustibles fósiles, y eso es positivo. Lo único que también contiene otras llamadas a falsas soluciones y distracciones peligrosas, que no van a ayudar nada a esta transición energética sostenible. A lo largo de las próximas horas se podría ya votar esta propuesta de acuerdo, que sigue proponiendo, no hay que olvidarlo, medidas de reducción de emisiones, pero que son voluntarias, no hay ninguna obligación. De momento China ha dicho que todavía quedan cosas, Irak también, y ahora los países pedirán los últimos cambios. Javier, gracias. A vosotros, hasta la próxima. En la Asamblea General de la ONU, el Pleno de las Naciones Unidas aprobó anoche en Nueva York reclamar un alto fuego a Israel sobre Gaza, fue por una mayoría abrumadora. Y aquí los aplausos, 153 votos contra, 10 en contra. Ha habido 23 abstenciones, entre ellas está la de Ucrania, por cierto. Bueno, de los 10 que han votado en contra, además de Israel, estaba también los Estados Unidos. De nuevo en contra de la tregua, aunque tanto Joe Biden como Benjamin Netanyahu ya hablan abiertamente de sus diferencias. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Eso es lo más significativo ahora mismo para Netanyahu, que Estados Unidos vota con él, pero marca distancias. La pregunta, Pablo, es ¿hasta qué punto? Pues no parece que demasiado en lo sustancial, porque Estados Unidos sigue diciendo no al alto al fuego. En la Asamblea General de anoche, la embajadora norteamericana aseguró que salto al fuego puede llegar a ser incluso peligroso. La diferencia, por tanto, entre Estados Unidos e Israel, entre Biden y Netanyahu, está en el futuro de Gaza. El israelí no quiere devolver el poder a la autoridad nacional palestina, lo dijo en este videocomunicado, y poco después Biden vino a decirle que eso era un error y que no se puede decir no a un Estado palestino. Pero es que además el presidente norteamericano añadió una advertencia a Netanyahu, la de que está perdiendo apoyos por los bombardeos indiscriminados en Gaza, y añadió un consejo, el de cambiar de gobierno, el más conservador de la historia de Israel, que hace difícil moverse, según Biden. Son las palabras más duras del presidente norteamericano hacia Israel en los dos meses largos que dura ya la guerra, pero seguramente no lo suficiente como para pararla. Hasta luego, Pablo. Hasta ahora. De Washington, precisamente, está volviendo ya a Volodymyr Zelensky. Lo contamos enseguida. Hoy por hoy, Noticias. Ser podcast. Han vuelto los ataques rusos contra Kiev justo cuando el presidente ucraniano Zelensky estaba siendo recibido por Joe Biden en la Casa Blanca. Mientras él pedía a los republicanos que levanten el veto a las ayudas económicas que Washington manda a Kiev, Rusia recrudecía sus ataques. En las últimas horas se han producido varias explosiones. Así sonaba la capital, donde han vuelto a sonar estas alarmas antiaéreas y hay varios heridos, según su alcalde. Zelensky fue recibido en la Casa Blanca, pero a quien tenía que convencer no era Biden, sino a su oposición corresponsal, Sara Canals. Tercera visita del presidente Zelensky en la Casa Blanca desde que arrancó la invasión. Pero en un contexto distinto, complicado, con otra guerra acaparando la atención del mundo y con 61.000 millones de dólares bloqueados por senadores republicanos que exigen a cambio una política migratoria más estricta en la frontera con México. No se puede condicionar el financiamiento a una agenda radical y trampista, insistió el presidente Biden junto a su invitado de honor. Pero la reunión clave se produjo en el Congreso horas antes, donde Zelensky trató de ganarse el apoyo de estos conservadores, argumentando que sin Estados Unidos se recrudecerá el conflicto que Putin podría ganar y que la falta de apoyo podría provocar un efecto contagio entre otros aliados. Con Javier Ruiz hemos explicado cuáles son las primeras medidas económicas que aplica el gobierno de Javier Milei en Argentina, ese plan de shock con el que traduce aquella frase que pronunció el domingo, eso de no hay plata. Por cierto, el FMI ya ha dicho que respalda el plan, un plan que básicamente lo que hace es devaluar el peso argentino un 50%, no va a licitar obra pública nueva y anuncia un recorte del gasto público. Luis Caputo es el nuevo ministro de Economía. Una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata, que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a José Miguel Contreras, Berra González Harbour e Ignacio Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.